Y pidiendo más y más calor, sintiendo que soy para ti Abrázame fuerte, dale no me suelte, llego el tiempo de los dos Abrázame fuerte, dale no me suelte, llego el tiempo de los dos Abrázame fuerte, dale no me suelte, llego el tiempo de los dos Abrázame fuerte, dale no me suelte, llego el tiempo de los dos Carón, sintiendo que soy para ti Abrazame fuerte, dale no me suelte Llevo el tiempo de los dos, solo somos tú Y yo, bailando así pidiendo más y más Carón, sintiendo que soy para ti Abrazame fuerte, dale no me suelte Llevo el tiempo de los dos No calles, no es más que no abusé Un golpe caliente, súmata así te luce Muévelo, muévelo Un golpe caliente, súmata así te luce Muévelo, muévelo En este mes, tú solito dices que quieres de mí Caríciame, cuando acabe todo el pecho a repetir Al ritmo y al movimiento, le ponemos sentimiento Y viéndonos el momento Una y otra vez Tú eres cielo, yo soy fuego Vamos a ver que sigo a mi mar Solo somos tú y yo Bailando así pidiendo más y más Carón, sintiendo que soy para ti Abrazame fuerte, dale no me suelte Llevo el tiempo de los dos Solo somos tú y yo Llevo el tiempo así pidiendo más y más Carón, sintiendo que soy para ti Abrazame fuerte, dale no me suelte Llevo el tiempo de los dos Llevo el tiempo así pidiendo más y más Llevo el tiempo así pidiendo más y más